Pero oigan esto, voy a dar un consejo público a Ulises Rodríguez. Aprendí que nadie que no te pida consejo, no le doy consejo a nadie que no te pida consejo. No, no pierdas tu tiempo. Pero yo, por un cariñito a Ulises, porque él, donde quiera que te vea, y a ti también, nos distingue, va y nos saluda y eso. Ulises Rodríguez, si tú no cambias el grupo de asesores o disque asesores que tú tienes, te jodiste. Pero empezando por Miguel Ángel Ortega, te jodiste, te va a pasar el rolo, Víctor Fadul. Ya se lo está pasando. Ya hay una encuesta que la vamos a mostrar aquí. Óyeme, óyeme. Ulises, oye. Marchena llamó a Víctor Fadul. ¿Es que tú mencionaste? Tu amigo. ¿Es que tú mencionaste? ¿Cómo que se llama? Miguel Ángel Ortega. Miguel Ángel Ortega llamó. Diablo, se te olvidó su nombre tan rápido. Miguel Ángel Ortega llamó a Víctor Fadul. ¿Y qué es lo que quieren con Vitico? Y oye esto, oye esto, oye esto. Sígueme la cámara. Ven. Él te sigue, dale, dale que él te sigue. Y oye esto. Óyeme esto. Él te sigue. Óyeme esto. En el patrón de las cinco. Ya sé que se llame el programa. El patrón de la tarde. El patrón de la tarde. Dice Nelson Peralta. Abel Martínez se rebaja al contestarle a Ulises. Mierda. Nelson es asesor de Ulises. Mierda. O sea. ¿Qué ayuda? Ulises. Tú eres tan poca cosa. Que Abel se rebaja al responderle. Tú eres tan poca cosa. ¿Qué dice este energúmeno? No, no lo maltrato. Nelson Peralta es un buen tipo. Yo estoy diciendo que él es mal tipo. Un buen tipo. Dice Nelson Peralta. Sirve poco, pero es un buen tipo. Dice Nelson Peralta. No sirve para nada. Dice Nelson Peralta. Dice Nelson Peralta. Oh. Yo creo que un candidato a la presidencia se rebaja al contestarle. Él creía que estaba ayudando a Ulises. Oye. Ulises. Apártalo de tu lado. Ulises. Según Nelson Peralta. Tú eres un nada. Tú no eres nada. Porque Abel se rebaja al contestarte a ti. No, pero asesor es así. Oye los asesores que él tiene. Ya. Ulises. Te van a pasar el rolo. Señor director, usted tiene una imagen ahí de la encuesta más reciente. Mírala ahí en pantalla. Mírala. Herrera Almonte y asociados. Efectuó encuesta a los días 22 y 23 de noviembre. Solo entre las clases media, media alta y alta. La muestra fue de 372 entrevistas. A un 95% de confianza se obtuvo un margen de error, como es debido, de un 5.08. En el municipio de Santiago, la clase media compone un 20%, la media alta un 17% y la alta un 6. Ya se le comenzó a despegar Vítico Fadul, 47.85, que es un 48 a un 46. Ya le saca dos puntos porcentuales. Víctor Fadul a Ulises Rodríguez. Y Ulises anda con ese grupo de perdedores. Porque hay que decirlo. No, pero espera. Miguel Ángel Ortega ha sido un perdedor con su etudinario. Oye, un perdedor con su etudinario. Es decir, que donde quiera que ha estado ha perdido. Vamos arriba. Monchi Rodríguez. Fernando Rosa. Uno que nunca había perdido. Julio César Valentín. Se lo llevaron. Y ahora le toca a Ulises. Con Miguel Ángel Ortega. Ulises estaba. Hasta que Miguel Ángel entró. Como 70-30 estaba. Hasta que Miguel Ángel entró. 70-30 estaba. Se lo llevaron. Y comenzó Miguel Ángel a chismear. Me tomó una valla. Y comenzó Marchena. Llamó a gente. A chismear. Se lo llevaron en rana. Ulises. Y hoy llamó a Víctor Fadul. Se lo estoy diciendo yo. Que nunca. He hablado una mentira. Ni he calumniado a nadie. En un medio de comunicación. Y tengo. 44 años. 44 años tengo. Trabajando comunicación en Santiago de los Caballeros. Nunca he hablado una mentira. Y nunca he calumniado a nadie. Ulises Rodríguez. Llamó tu asesor. O uno de tus asesores. Marchena. No, no. Y Miguel Ángel Ortega. Los dos. Miguel Ángel. Los dos. Así es verdad. Los dos. Los dos llamaron a Víctor Fadul. ¿Con qué intención? Ah, no. Yo no sé. Pero el que tiene al lado a Nelson Peralta. Tiene que revisarse. Y no será porque ya llovieron los números. Tienen que revisarse. No será que llovieron los números. No, no, pero Vítico. Vítico no puede dejar que Miguel Ángel esté cerca. Vítico. Ni a 10 kilómetros. Vítico. Pero entiendes. Ni a 10 kilómetros. Entiendes. Entonces, sonó la vaina. Aló. Es que Miguel Ángel. Es Miguel Ángel. Yo quiero ir contigo. Oye, llamando a Vítico, Fadul. Hay un lugar especial en el infierno para ti. No me jodas. Vas a arder en Alquitán. No me jodas. Llamando a... Oye, dígase solo. Al contrario. Trabajando a un tipo. Y él está llamando a Vítico. ¿Qué pasa? Miguel Ángel sigue en lo tuyo. Y los calientes de nosotros. Y mandando bailes. Nosotros demos unos calientes fuertes. Nosotros demos unos calientes y hasta poncha en teléfono, Miguel Ángel. Si es cuando tú vayas... Ah, cuando tú vayas, hablas siempre por WhatsApp. Que por ahí no se poncha. No, ya está por ahí. También. Me dijo un agente del DDI. Del DDI. No hable por ahí. El tipo de DDI, el amigo tuyo. No hable por ahí, David. El que estaba allá en Haití. El que está en Haití. Está en Haití todavía. Está en Haití todavía. Margarito, un abrazo. Para que lo sepan. Mi amigo Margarito. Para que lo sepan. Que nosotros tenemos... El que yo sabe quién es Margarito. Que nosotros tenemos en todos los estamentos informaciones. Y todo lo que se mueve. Por eso es que este es el programa más duro que hay. El subdirector del DDI a nivel nacional. Mi amigo Margarito. Pero ya. No hable por WhatsApp. Pero ven acá. Eso no son los... Los códigos, los códigos. Los periodistas no dicen los códigos. Los códigos, no. No, no, no. El mío. No hay problema. No hable por WhatsApp. Yo le digo lo que usted quiera. Ese es mi hermano. Dígalo. Mi hermano Margarito. Abrazo Margarito. Entonces. Recogiendo. Como que está. Ulises, como que te vamos a poner a recoger. Cambia ese grupo para que pueda competir. No, no va. Ya no compite. No, hay tiempo. Hay tiempo. No, no. Va en caída libre. Tampoco así. Ey. Tampoco así. Hay tiempo. Ey. Hay tiempo, amigo. ¿Cuándo son las elecciones? Puede ser que haya tiempo, pero en caída libre. ¿Cuándo son las elecciones? Es que mira. Falta diciembre, enero y febrero. Pero déjame decirte. Diciembre, enero. Falta tres meses. Roberto, déjame decirte. Cuando un candidato que ya perdió. Ya viene con una derrota a cuestas. En el mejor momento de su partido. En su mejor momento. Y en el peor momento de la oposición. No venga con tus análisis pendejos. Análisis pendejos. Eso pasó. Lo que pasó, pasó. En el peor momento. ¿Y qué ha hecho él para crecer? Él estaba alante hasta que... No había salido nadie. Estaba solo. Tiene tres años en primer lugar. Tiene tres años en primer lugar. No había candidato en ningún lado. ¿Quién era el candidato natural del PRM, Santiago? Pero déjame analizar. Déjame mi análisis pendejo. Si tú tienes tres años en primer lugar. Ajá. Y de buena primera comienza a bajar. Chequea a quien que tú tienes alrededor. Ah, bueno. Entonces le estamos diciendo qué es lo que está pasando con su candidatura. Tres años en primer lugar. Sale uno. Y a los dos meses y medio ya le lleva dos puntos. Él tiene tres años. Pero, aparte de los años anteriores, cuando enfrentó a Abel Martínez... Entonces tú me vas a decir a mí que él no se puede recuperar. ¿Se puede recuperar? Pero claro. Claro. Pero va a encajar libre. Ahora con Miguel Ángel y Machena... Lo dudo. Va a quedar... Hay más candidatos. Ulises. Hay más candidatos. Cuando Miguel Ángel te llame... Pregúntale... Tú vale la llamada. Cuando... No. Cuando Miguel Ángel te llame, pregúntale para qué él llamó a Víctor Fadul. Sí. ¿Qué digo yo, Roberto Tirneo? Nosotros, pues yo lo sé también. No, pues si tú quieres, porque tú cuando vienes, tú te mandas. Digo yo, digo, no, que ahorita dice... No, Miguel Ángel, que tú sabes cómo... Miguel Ángel, eso no sirve, nunca ha servido. No, no, no. Por ahí no. Porque tú me has servido, no me digas tú a mí. De ese de eso. Esa es mi percepción, tú. No venga a hablar. Tú puedes tener la percepción que tú quieras. No venga a hablar de sus vainas personales. Tú puedes tener la percepción que tú quieras. No venga a hablar de Toño Rosario, ni nada de esa vaina del programa. Nunca ha servido. Mejor vámonos a una pausa. Lo mejor. Ulises, si tú sigues con ese grupo de asesores, va a tener que hacer, como dice Santana Martínez. ¡Recojan! Vamos a la pausa. Luna TV con el pueblo.